Pero no, 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 yo voy a aprovechar mi bozo Está bien, no, nada de sexy, todo alegre 45 gramos de mantequilla Bueno, una sexy Una taza de azúcar Una piña mediana en cubos pequeños, un litro de helado Ah, qué rico de vainilla o coco Vainilla o coco, yo escogí coco para hoy Otra sexy Frutas rojas Para decorar Ay, cómo abusan de mí, oye Ay, no, al contrario Mica vengo y el día que vengo, ve Ay, al contrario, mi Carlita, pues si nada más que estamos aprovechando Ok, ya está bien, ustedes explotan Vamos a hacer primero un caramelo Para hacer el caramelo es con la mantequilla Lo vamos a poner en un refractario Ok, mantequillita Refractario, hazme el favor En una cacerola, por favor Vamos a poner la mantequilla y vamos a poner el azúcar ¿Con cuál le mueves? ¿Con el que sea? A que se haga un caramelito Este, sí 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 Y así lo... Exacto Y ya Y ya, y lo vamos revolviendo hasta que tome un color como cafecito Ok Ok A ver, ahora échate este para allá, así como que nadie ve ¿Nadie vio? ¿Nadie vio? No ¿No? ¿Nadie vio nada? Ok, así tiene que quedar su caramelo ¿Ya vieron? Oye, es que sí, tú sacas tu varita mágica aquí Es que yo soy mala Sí, yo me di cuenta ¿Ya viste? Gracias a Fabi y a Marilu Ok Puedo ser mala Bueno, entonces vamos a usar este caramelo, lo vamos a poner en una sartén un poquito más grande Ajá Bien Ay, ve, qué rico, miren Miren, miren, miren qué delicioso ¿No puede ser cajeta? Pues, ¿por qué no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? Ya te di otra receta, Lore Vamos a hacer un día con cajeta, eso me gustó, ¿eh? Y es muy fácil, porque ya que tiene usted su caramelo, échale la piñita con nuestra súper bromelina Ajá Échale todo Ok Espérate, yo también quiero Ah, bueno ¿Alguien más? ¿Quién piña? Ay, bueno ¿Piña para la niña? Ah, ¿verdad? Eso dicen Eso dicen ¿Y melón para el qué? ¡Ay! No, para el molón ¿No? Ya te iba a molestar Y pues así tiene que quedar la piña, que ya está caramelizadita Ay, qué rico, muy bien Queda muy, hijo, sí, queda delicioso, y esto con heladito de coco no manches Entonces vamos a armar los timbales ¿Quieres armar un timbal de? Sí, cómo no, con todo gusto Un timbal de Vamos a sacar un platito ¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Entonces es de coco o de vainilla? Ay, mire, ya me tenían todo preparado ¿Coquito o vainillita? ¿Qué elegiste? Yo elegí coco Yo elegí coco Bien Ok, vamos a empezar a poner primero el heladito ¿O cómo le quieres? Sí Yo quiero la piña Vamos Yo así ¿Sí? ¿Eso es lo que quieres? Bueno, vamos a hacerlo al revés Vamos a poner la piña aquí, bien escurridita O sea, sácala y que esté bien escurrida Y lo pones aquí en el... En el molde Sí ¿A qué? ¿A qué? Sí, maestra Ya entendí Y encima de esto vamos a poner el helado de coco Y entonces ya tienes un menú muy riquísimo Porque aparte pues ya tienes forma de digerir las proteínas Y todo hecho Pero si quieren ver cómo quedó nuestro... Nuestro timbal de piña ¡Échamelo, mi Marilu! Échamelo ¡Espiren! Esto va... Así tiene que quedar, gran nena Así tiene que quedar Lo vamos a meter al refri... Pero acábalo, acábalo ¿Qué te pasa? Lo vamos a meter al refri 25 minutos para que quede así Y luego lo vamos a probar ¿Quieres comer? ¡No! ¡Ay! ¿Qué pregunta, no? Ya, yo dije, cálmate Pero por supuesto Pues vamos a nuestra mesa de presentación para probar nuestras delicias ¿Qué les parece?